En esta partida jugada en 1981 en el Inigrado entre Mikhail Zaitlin contra Itaymanov Vamos a entrar en la ceciana variante Taymanov Y después de caballo C3, A6 Y aquí el blanco juega alfil F4 Para mirar esta diagonal Y ahora el negro juega la poco usual caballo G7 Que es dudosa, es mejor D6 Y Zaitlin va a castigar de un modo brutal Caballo D a B5 Buena movida, peón por caballo, caballo por peón Estoy tocando acá y amenazando mate Por eso que el negro desesperado juega D5 Pero ese es más mala que pegarle a la mamá Porque después de alfil C7 La dama se mueve a D7 Le mete caballo D6 Unicorno azul da por caballo Y después delfil por dama Buenas noches pastores Que trampita de Zaitlin